cómo está gente youtube en un nuevo vídeo y nueva información para el canal antes de ver este vídeo quiero que se suscriban al canal y que dejen su comentario y que le den like a los vídeos que hago y que compartan ya ustedes saben empecemos bueno gente empezando con la información tenemos al puertorriqueño coscullera donde le dice lo siguiente a pucho que pucho le hace tiradera a la lápiz y coscullera dice los siguientes a pucho de esta manera veamos pero es como todo es deporte me entiende yo respeto mucho el lápiz el lápiz respeto también la decisión de pucho y pucha mi pana y no sé por lo que fue pero estaba viendo de camino para acá en la vida y se respeta porque lápiz fue aunque mucha gente no quiera aceptarlo que mucha gente diga lo que sea el lápiz fuera pues por lo menos yo la primera persona que yo y cantando rap en dominicano así con el flow dominicano así en nueva york que no estábamos ni en el red fue al lápiz por eso en verdad pues todo de ahí salió mucha gente mucha quizás el lápiz salió de otra gente que yo no sé quiénes son pero por lo menos yo reconozco entiende como quieras a respetar los dos lados y él otra información que tenemos 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 al alfa el jefe donde está en un concierto y se compromete pagarle un año es corral a un niño veamos el vídeo yo me hago responsable de pagarle por completo los estudios bueno también tenemos a costo y llora donde muestra algunas cosas y le hace tiradera a no es diciendo esto mostrando algunas cositas y le dice esto a no el veamos no sé abajo de ponerlo al día en un par de gavetas de gafita en el coche de arriba tengo una gaveta que esto cartier pero no son las cartieres a que ustedes se ponen que que no existen estas cartieras aquí tengo la pollita en el pan bueno también tenemos a malvi donde quiso copiar al alfa el jefe y sufrió tremendo accidente en un concierto veamos bueno también tenemos a carol g juntos a anuel donde felicitan a ale sensato veamos bueno también tenemos aquí mi cultura mega donde comparte hoy en día en su cuenta de estarán en esta foto diciendo lo siguiente donde dice que mi cultura mega mañana lunes 22 sorpresa por mi canal de youtube se van a tirar del puente con la película de mañana con dios atento dice aquí y Gracias.